Los atletas de San Carlos a nivel deportivo en alto rendimiento son cada vez más y bastante buenos competencias que se vienen a nivel nacional, a nivel internacional que tienen que afrontar cada uno de ellos. Por ejemplo, en el ciclismo Diandra, Donovan, Dixiana, que son protagonistas en estos momentos en el ciclismo. En el atletismo podemos citar a Sandro Zeta en el triatlón a Alia Cardinale que estuvo convocada con la selección para ir a el campeonato centroamericano. En patinaje, muchos atletas, lo más reciente, lo de Sofía Rojas que estará representando a nuestro país y el cantón en el mundial que se estará desarrollando en Sudamérica en los próximos días. Y así infinidad, infinidad de, por supuesto, atletas. Algunos participan de forma individual, otros que lo hacen de forma ya un poco más grupal. Sin embargo, la calidad y la cantidad de atletas cada vez es mucho más. Es por eso que nace la iniciativa de que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos pueda tener nutricionistas, fisioterapeutas, para que puedan ayudarle con solo una descarga de uno de los atletas que se tengan que ahorrar cada uno de ellos de su bolsillo. Ahí estaría aportándole el proceso al alto rendimiento de cada uno de ellos y, por supuesto, alivianándole un poco el bolsillo, la carga a los atletas y a los mismos padres de familia. ¿Qué dice el presidente del Comité de Deportes acerca de este tema? Que el Comité de Deportes tenga estos profesionales que puedan atender a estos atletas. Sí, claro. Nosotros tenemos varios convenios. Existen varios convenios, como en el caso de Ivonne Rodríguez, la misma Mariana Abasto. Entonces, la idea es hacer convenios. Es muy difícil tenerlo de planta, porque son profesionales muy, muy caros. Pero sí existen convenios, igual con diferentes universidades, donde a ellos los pueden atender. Entonces, esa es la idea. O sea, usted lo está diciendo, existe mucho atleta de alto rendimiento que sale del país a cada rato. Entonces, la idea es hacer convenios con esos fisioterapeutas y que puedan ir de la mejor manera a los atletas a participar. Por su parte, Pablo Rodríguez, quien es regidor de la Municipalidad de San Carlos, asegura que este tema obedece a una mejor planificación de los recursos por parte del Comité Cantoral de Deportes y Recreación de San Carlos. Y todo el tema de apoyo de nutricionistas, fisioterapeutas, todo lo que los deportistas necesitan, yo creo que es una labor que tiene pendiente el Comité de Deportes como tal. Tienen que administrar mejor los recursos, tienen que ver cómo hacen para poder también hacer actividades adicionales y, por supuesto, que el gobierno local también seguir apoyando. Pero es una parte ya gestión específica de deporte que tiene que desempeñar el Comité de Deportes. Sin duda que habrá que esperar que el Comité Cantoral de Deportes pueda tomar una decisión y conforme al presupuesto también pueda ir proyectando esta ayuda de nutricionista, fisioterapeuta, el mismo doctores también que puedan ir dándole seguimiento a los atletas de alto rendimiento que tiene el Cantón de San Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias!